Hola amigos televidentes y familia virtual, bienvenido Dr. Giner a este segmento de hábitos cardio saludables. El día de hoy nosotros traemos un tema que creo que es de suma importancia debido pues a lo que estamos viviendo en la actualidad como es la depresión y la ansiedad pero enfrascado en las personas que tienen alguna enfermedad cardiovascular, ahí aquí especialidad con el doctor, así que nosotros vamos a dar inicio y la primera pregunta que tenemos doctor es ¿cómo afectan las emociones a las personas que tienen una enfermedad cardiovascular? Primero que todo, cada vez se van viendo más y más personas de menor edad incluso que van padeciendo de enfermedades, de enfermedades psicológicas como la ansiedad o la depresión, en general la ansiedad y la depresión comienzan, tienen varios mecanismos verdad, puede ser algunos mecanismos que ya los traiga genético a la persona pero también tiene mucha repercusión lo que es lo social, la presión social influye mucho y las situaciones sociales influyen mucho en que los adolescentes, jóvenes y personas mayores vayan desarrollando tanto depresión como ansiedad, entonces la depresión se ha visto de que tiene grandes repercusiones sobre la aparición de enfermedades crónicas, no solo del corazón pero vamos a hablar específicamente del corazón, cuando una persona está deprimida viene y adquiere o modifica su estilo de vida, adquiere hábitos poco saludables, una persona que está ansiosa o deprimida tiene más riesgo si fuma de fumar más, si está tanto ansiosa como deprimida va a fumar más, si no ha fumado tiene más riesgo de que comience a fumar, si toma alcohol va a tomar más cuando está ansiosa o deprimida y si no tomaba también entonces tiene más riesgo. La otra cosa es el ejercicio físico, una persona cuando está ansiosa o deprimida generalmente no hace ejercicio físico, tiene una vida sedentaria y todo esto le va a llevar a aumentar el peso y así tener repercusiones. Otra cosa es la alimentación, una persona cuando está deprimida generalmente come de una forma poco saludable y también todo esto lo lleva a tener un efecto sobre su salud cardiovascular y por último es que hay algo que se llama adherencia que es la disciplina del paciente podemos decirlo así para tomarse sus medicamentos cuando una persona está deprimida y tiene una enfermedad cardíaca es en general el paciente quiera comienza a abandonar el tratamiento y eso lógicamente va a tener repercusiones sobre sobre la enfermedad cardíaca entonces como vemos la depresión y la ansiedad tienen serias repercusiones sobre los hábitos de vida, sobre las costumbres y eso va a influir en la enfermedad cardiovascular y también tiene también pérdida de adherencia en el tratamiento en aquellas personas que ya tienen la enfermedad cardiovascular y eso les va a tener repercusiones a largo plazo. Está demostrado de que hay un score que es un score de Beck que una persona cardiópata cuando nosotros le hacemos, le han hecho estudios epidemiológicos desde el 93 para acá en Europa especialmente a medida que ese score de Beck sale más alto la persona con una enfermedad cardíaca tiene más probabilidades de morirse. Entonces la depresión es un factor predictor de mayor mortalidad en un paciente cardiópata no sólo es la enfermedad cardiovascular en sí sino que la depresión a mayor depresión más riesgo de fallecer. ¿Cómo se maneja esto? Sabemos de que al darle la noticia a una persona de que quizás tiene una enfermedad cardiovascular para muchos es un tabú para muchos pues no han aprendido a poder manejar de cómo recibir estas noticias como las emociones vienen a afectar a esa persona de que ya está siendo diagnosticada con una enfermedad cardiovascular. Eso es súper complicado. Es difícil. Mira, me pasa muy frecuentemente que a veces uno le das la noticia tratando de decirlo lo menos impactante o severo posible y la mayoría de personas lo que es lo que sienten es como que no más bien disminuyen el peligro de la enfermedad. Eso y si se la das de alguna forma muy impactante también la reciben mal, incluso se pueden enojar. Entonces eso es muy complicado. Recibir la noticia de una enfermedad crónica que sea grave eso se toma como un duelo. ¿Por qué? Porque así como es un duelo cuando pierdes una familia en ese momento la persona se dio cuenta que está perdiendo su salud y que tiene altas probabilidades cuando le diagnostica una enfermedad cardíaca de que muera pronto. Entonces eso se recibe como un duelo. Entonces hay varias fases de duelo y cada quien la recibe de distintas formas. Está la fase de negación cuando es que le decís que tiene una enfermedad cardíaca grave y él dice eso es mentira. Un médico se equivocó, ese examen está mal hecho, se confundieron de expediente, cosas así. Entonces es una fase completa de negación. Después viene la fase de ira. Que cuando muchas veces los pacientes se comienzan a comportar de una forma inadecuada, maleducada, enojada, con enfermera, con médico, eso simplemente no es que ella esté enojada con el médico o con la enfermera y eso está enojado por su situación y eso a veces hay que tratar de comprenderlo. Eso es una fase de ira. Y así van pasando por otras fases hasta que llega la fase de aceptación. Que es cuando ya el paciente acepta y comienza a ver cuál es la forma más adecuada de enfrentar la situación. Pero en general, recibir la noticia de que una persona recibe la noticia de que tiene una enfermedad cardíaca o también algunas otras enfermedades crónicas se toma con un duelo y pasa por diversas fases como lo pasa cuando alguien tiene una pérdida familiar. Sabemos pues que la depresión y la ansiedad, dependiendo pues el nivel, llega un momento donde se tiene que tratar con fármacos. ¿Cómo se hace en este caso con las personas que tienen una enfermedad cardiovascular? Fíjate que yo siempre, yo soy muy promotor del ejercicio físico porque hacer ejercicio físico es exactamente equivalente, demostrado en los resultados como que estés tomando un antidepresivo. De los antidepresivos más fuertes que hay. Entonces, muchas veces se puede manejar una ansiedad y depresión solo con ejercicio físico, alimentación saludable y terapia psicológica. Esos tres ejercicios de meditación, de yoga, mindfulness y esas cosas. Es muy práctico y es rentable para nuestra población. Siempre debería de enfocarse en las cosas más rentables que es cosas no farmacológicas. Ejercicio, alimentación, meditación, terapia psicológica y así evitar la necesidad de los medicamentos. Posteriormente, entonces cuando la persona no se controla con ese tipo de terapia o es disciplinado para ese tipo de terapia, entonces viene y le indica un tratamiento antidepresivo o ansiolítico. Eso ya se pueden indicar generalmente ansiolíticos para un periodo de determinado tiempo de dos a cuatro semanas e iniciar con un antidepresivo porque el antidepresivo demora tiempo. Por ejemplo, hay unas personas, unas personas que vienen ansiosas, deprimidas y le das, vamos a decir así, antidex o neupax que es un antidepresivo que es de recaptación de serotonina. Esos medicamentos que son los mejores van a demorar de dos a cuatro semanas en lograr el efecto y si le deja solo ese medicamento, el paciente va a decir no me está haciendo nada porque no le explicas que tiene que esperar dos a cuatro semanas. Mientras tanto, entonces debes de indicarle un ansiolítico, puede ser ribotril, por ejemplo, por ejemplo. Entonces, pero eso es ansiolítico solo es para la crisis porque después lo que se debe de hacer es quitar ese ansiolítico y dejar solo con el antidepresivo y posteriormente evaluarlo con un psiquiatra psicólogo para ver si es necesario que él siga con ese tratamiento a largo plazo. El objetivo de todo es que se quede sin antidepresivo y sin ansiolítico con una terapia psicológica, con ejercicio y alimentación, meditación y técnicas de relación. Pero realmente existen, otra cosa importante es que hay antidepresivos que no se pueden y no se van tan recomendados usar en cardiología. Por ejemplo, amitriptilina es un medicamento que se ocupa mucho, pero los antidepresivos tricíclicos que son de ese tipo de, como una amitriptilina, no están recomendados en pacientes que tengan enfermedad cardíaca. En este tipo se prefiere otro grupo de familias que son los inhibidores de recaptación de serotonina, como es citalopram, por ejemplo, o también se puede utilizar paroxetina, fluoxetina, por ejemplo. Otra de las preguntas es, ¿qué hábitos o de qué manera nosotros podemos cuidar nuestras emociones cuando ya nos han diagnosticado una enfermedad cardiovascular? Yo insisto que la realización de 30 minutos de ejercicio cardiovascular de lunes a viernes, que son equivalentes a 150 minutos, es el mejor antidepresivo que hay. Ok. Es muy difícil ver a alguien que haga ejercicio físico de lunes a viernes por la mañana, 30 minutos que esté deprimido. Muy difícil. Ok. Ahora, la otra cosa es, primero, el ejercicio físico cardiovascular, que puede ser de distintos tipos, puede ser bicicleta, puede ser caminadora, puede ser trotar. A mí me gusta más que salgan a caminar o trotar al aire libre, porque eso le provoca más relajación que hacerlo en un gimnasio en general. Pero si desean el gimnasio, perfecto. Pero 30 minutos diario. La otra cosa, está demostradísimo que las comidas rápidas, que son con carbohidratos muy procesados y que son de fácil absorción, provocan mayor depresión. Por ejemplo, el chocolate, las hamburguesas, por ejemplo, todo lo que es pizza, todo lo que es comida rápida, realmente provoca mayor prevalencia de depresión. Entonces, por eso es que es un círculo vicioso. La persona se siente ansiosa, deprimida, se va a comer un tarro de chocolate y se siente peor después, así va el círculo vicioso. Entonces, pues eso crea la obesidad y la obesidad lleva más enfermedades después. Entonces, círculo vicioso. Entonces, los alimentos, comida rápida, con altas cantidades de azúcar, que son fáciles de absorción, son muy dañinos para las personas que tengan ansiedad de presión y por eso se recomienda lo mismo, lo que hemos hablado en encuentros anteriores, de comida saludable, como son la dieta DASH, dieta mediterránea, frutas, verduras, vegetales, comer pescado. ¿Algo que le gustaría agregar antes de terminar el día de hoy con este segmento? Primero que todo, que la depresión, hay que estar claro, que existen distintos tipos de depresión. En general, el trastorno depresivo, depresivo mayor, puede tener serias repercusiones sobre un paciente cardiópata. Si usted tiene, por ejemplo, es muy común que me pase que tengan la mamá, es la cardiópata y se deprime y el hijo o la hija se da cuenta de eso, eso es importante de que no lo menosprecien porque ese paciente tiene mucho riesgo de que se vaya a complicar de una forma severa, grave, ya sea por las malas conductas que va a tomar o por el abandono del tratamiento. Entonces, no menosprecien la depresión en sus familiares, ¿ok? Tanto en los cardiópatas como en los adolescentes. Estamos viendo, desgraciadamente, muchos suicidios, que es muy importante también no menospreciar el poder de la mente sobre las acciones de un ser humano. Así es, muchísimas gracias. El llamado es a ustedes, amigos, que nos están viendo a través de este segmento a que también podamos cuidar no solo nuestra salud orgánica, por así decir, nuestra salud física, así también nuestra salud mental. Nosotros los invitamos a que ustedes puedan seguirse informando, educándose sobre la salud los días miércoles en el segmento de hábitos cardio saludables.